Estamos, para que usted llame a su casa, todos van a cantar en vivo en Facebook Llame a su casa si lo quieren ver, José Guillermo Ortiz en el Facebook Ahí me buscan Dame a mami, le dicen que usted va a cantar aquí Que hablo de estar en vivo en Facebook Aquí está mi amigo, es tu hipóxia Es, se sabe la paz a la pinta Oigan aplauso el chico mal, oigan aplauso A ver, todos hagamos la música, todos hagamos la música Esta hora la paz a la pinta, sentada al suelo de limón Con el pico recoge la hoja, con la hoja recoge la flor Ay, 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 ¿dónde estará mi amor? Y el hombre de amarillo No me diga nada, venía preparado Mi amor, ¿le toca a usted? Ay, sí, mi amor Sí, señor, estamos aquí Pasando un ratito agradable En Chico Pach ¿Cómo es la cosa? En Chico Pach Y aquí está mi amiga Que nos va a cantar la paz a la pinta Ella también fue a la escuela Y la pinta y aplausos de Lease Vámonos con las palmas ¡Pah, bah, bah, bah! Uno, dos, tres Y aquí está mi amiga Que nos va a cantar la paz a la pinta Que nos va a cantar la paz a la pinta Contigo recoge la hoja, con la hoja recoge la flor Ay, ay, ¿dónde estará mi amor? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué me falta? Venga, papi, no quiero que se me va a paquetear Una freya que me va a paquetear Venga, venga, agarre alimento Miren, chicos, de chicos, baja Este se alimenta bien J.B. ¡Ay, qué topo! ¡Ay! Conmigo mi mariposa, al favor Míralo, míralo ¡Míralo, míralo, míralo, mírala, 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 mírala Este es el mejor cantante Va a cantar eso Dice que tiene un estilo propio Quien baila y todo ¿Qué le pasa a las mías? Tiene un buen pensador ¡A ver, vámonos, papi! ¡Listo! Ya Estaba la pájara pinta A saltar el suelo y con Con el pijo recorre la boca Con la boca recorre la flor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Todo el que juega de hombre es que es más... Más gay que el que juega y el que mire sepulta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dice que quiere sepultar algo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guarda porque debé el Sepultador Ya no le dije nada, ¿Viste? Bueno, papi, ¿Listo? El DJ Ahora ve, todos haciendo palmitas La, 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 da ¡ESO! VAMONOS Es como la pájara pinta Tu bebé di agosto recorre la disgón ¡Ya no hay Küche recorre la boca! No meώ voy a sentir córre contigo Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Biglo schorre tu bebé! ¡Corre eight! ¡Ay, ay, ay! ¡Si fue la noche, allá! se identifican miren los cuatro para ver quien fue quien ganó miren los cuatro ayer casi ya más bien lo estaba viendo ya más bien lo ha tejido quien ganó pero usted lo va a ganar acá vamos a ver quien de ustedes es el mejor cantante de Amarapita aplauso para el último la doña suya aplauso para la licenciada aplauso para mi amigazo y aplauso para Doc oiga, ahora está que ella es la ganadora aplauso para ella lo que puede ser el chulo bueno usted que está en casita no se despeguen porque ahorita vamos a estar con más de chicos si ya nos vamos aplauso para la gente que está en casa se la perdieron chao chao